... Llega, interrumpimos para hacer de inmediato el contacto con la actividad principal, veamos. A esta hora comienza la jornada de trabajo del miércoles de economía productiva liderada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, inicia una visita a la unidad de producción agropecuaria Gran Cacique Llare, ubicada en los valles de Aragua, como parte de la expansión y fortalecimiento de la gran misión Agro Venezuela. El presidente Nicolás Maduro visita la unidad de producción agropecuaria Gran Cacique Llare, sede central de la empresa agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana AgroFan, que nació con el impulso del comandante eterno Hugo Chávez y con el objeto de producir, procesar y distribuir productos agropecuarios para satisfacer las demandas del cuerpo castrense, igualmente para apoyar al pueblo venezolano en alianza con las instituciones del Estado y para garantizar el desarrollo nacional estratégico de la producción alimentaria. En ese contexto vale destacar el apoyo que desde el año 2013 le ha brindado el presidente Nicolás Maduro a la empresa AgroFan. Esta gestión del jefe de Estado y de Gobierno se suma al desarrollo de los 17 motores de la Agenda Económica Bolivariana para impulsar un modelo de economía productiva sustentable que brinde bienestar al pueblo y que permita construir un nuevo modelo económico que supere el modelo rentista petrolero y derrote las ilegales sanciones imperialistas. Allí vemos al jefe de Estado y de Gobierno Nicolás Maduro Moros, también en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez y del ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. En esta inspección a las instalaciones de la Unidad de Producción Agropecuaria, Gran Cacique Yare, una de las 31 unidades que componen la AgroFan, empresa que se ha expandido por los estados Varinas, Apure, Portuguesa, Guarico, Aragua, también Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo, Bolívar y Anzuátegui. Continúa el recorrido, la inspección del jefe de Estado y de Gobierno para entonces apoyar todo lo que ha sido toda la producción. Espero que me estén escuchando desde aquí, desde la placera. Mire esta belleza, maíz para la izquierda, maíz para la derecha, maíz para el frente, maíz en la tierra, el maíz, los hombres de maíz, la patria de maíz, las mujeres de maíz. De punta a punta, Castro Soteldo, estamos sembrando la patria, ya cerrando el ciclo lluvioso, Castro Soteldo. Así es, presidente. Muy contento por ver este hermoso esfuerzo acá en la UCSA, Cacique Yare, con los hermanos de AgroFan, General Balbuena, que está aquí con nosotros, que ha venido recuperando, pero de manera súper acelerada, todas estas instalaciones y la siembra. No solo aquí en la placera, hay estas 370 hectáreas sembradas de excelente maíz con semilla nacional, toda semilla nacional. Semilla agroecológica, además. Y en portuguesa también, presidente, en la finca El Rosario, allá hay 1100 hectáreas. Mira, mira esta Castro Soteldo, mira esta mujer. Aquí está, una jojotera, Silita, mira, jojoto, chico, para el sancochito que me vas a preparar ahora en la noche, Silita. Mira, mira esta mazorca, chica. Qué belleza, Silita, para... Ah, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llama? Primer Teniente García Ariadni, mi comandante en jefe. Primer Teniente García Ariadni, produciendo la tierra. Así es, mi comandante en jefe. Sembrando patria. Así es. Que Dios me la bendiga. Amén, usted también, mi comandante en jefe. ¿De dónde es usted? A Chagua, estaba pura, mi comandante en jefe. Nahuara, pues, tierra heroica, la tierra que le dio la independencia a Sudamérica, a Chagua. Bueno, que Dios te bendiga, te proteja y sigan trabajando. Amén, mi comandante en jefe. Ese jojotico me lo prepara Silita ahora en la casa. Con una mantequillita. Ay, Dios mío. No se salva esta noche. Dale, pues. Excelente la tierra, ¿vale? Y fíjese, un primer teniente en esta empresa de Agrofán, trabajando la tierra con su fusil en un lado y arando la tierra con la otra mano. Aquí la lluvia ha estado fuerte. De verdad, motiva mucho ver la Venezuela verde, la Venezuela agroproductiva. Estamos soñando, Castro Soteldo, con una Venezuela socialista. Así es, presidente. Así es. Agrícola. Así es. Ecológica y productiva. ¿Qué te parece ese concepto? Soñarista, agrícola, ecológica y productiva. Así es, presidente. Y además, es interesante destacar que este cultivo está en el corazón de los valles de Aragua. Maracay, Turmero, Cagua, aquí detrás de nosotros. Que esto es una especie de simbiosis de agricultura urbana y agricultura extensiva. Lo que usted siempre nos dice del tema de los conucos, ¿no? Y de los conceptos. Me leíste el pensamiento. Estaba hablando de eso. Tenemos que insistir más en eso desde el punto de vista comunicacional. Así es. Y desde el punto de vista organizativo. Son dos cosas. Desde el punto de vista organizativo en lo concreto, en lo real. Y desde el punto de vista comunicacional en lo simbólico, subjetivo. Es correcto. Combinar los dos. Tú eres marxista, ¿verdad? Así es. Bueno, lo objetivo y lo subjetivo. Así es. Va combinado en función de crear las mejores condiciones y que se conozca el concepto venezolano del conuco productivo a toda escala. Así es. Desde el conuco familiar hasta los conucos gigantescos de gran escala de miles de hectáreas. ¿Qué dices tú, Catrozotelo? Y ese concepto es válido en esta granja, en esta finca, en esta UPSA, como le hemos llamado nosotros, porque este es un predio policultivo. Aquí no se siembra solamente maíz. Se siembran leguminosas. Hay granja de cerdo. Hay granja de aves. Hay frutales. Hay un proyecto para unas 10.000 matas de lechosas, me decía el general Balbuena. Hay producción de huevo. Aquí se produce la vianda del soldado. Hay hortalizas. Hay legumbres. O sea, hay todo un concepto, presidente, que permite la sostenibilidad de la tierra, la sostenibilidad productiva y la eficiencia. Eso es lo que es importante. Es la Venezuela productiva. Es la Venezuela verde, la Venezuela agroecológica, la Venezuela bella, Asilita, la Venezuela bella, Castro Soteldo, General Balbuena. Esta Venezuela que está aquí, en el campo venezolano, que está en manos de las productoras, los productores, que va articulando todas las formas de la economía productiva. Desde la economía conuquera familiar, comunitaria, hasta la gran producción de miles de hectáreas. Pero también va integrando la agricultura urbana, agricultura del campo, agricultura periurbana, agricultura urbana. Con un solo objetivo, que Venezuela consolide la victoria de la economía real sobre las sanciones, sobre el bloqueo, sobre la persecución económica. Venezuela tiene que imponerse con producción, con crecimiento de la economía real, a toda esa maldad imperialista contra nuestra amada patria. La patria de los libertadores, tiempos de bicentenario, no se nos olvida, el bicentenario, la era bicentenaria. Y vamos a ver este recibimiento musical, en mero centro de la tierra libertadora de Aragua, Luis Lozada, el cubiro, con el tema Bicentenario de Carabolo. ¡Arpa maestro! ¡Arpa maestro! Cuando se declara libre el pueblo de Maracaibo, esto motivó a Bolívar, es de la tiga consagrado, a romper el armisticio en Santana, ha firmado y empieza a movilizar sus tropas en todos lados, atacando en varios puntos, dividiendo su contrario, Bermúdez entra a Caracas, sin poder ser rechazado. Marillo, el jefe oriental, llega el cuartel de San Carlos, y allí se le sude Paes, y el ejército del Diado, Burganeta en occidente, su buena tropa se fiado, una división realista, debe salir a enfrentarlo, a plantarse en Carabobo, la torre se vio obligado, y al ejército patriota, Anaguanes ha llegado, y el día de San Juan Pautista, Bolívar emocionado, a la batalla final, más breve y determinado, con las fuertes divisiones, de los héroes comprobados, la primera la comanda, el centavo de los diacos, y la segunda cedeño, hombre de lanza y caballo, Ambrosio Plaza completa, la trilogía de comando, desde el cerro Buenavista, Bolívar está observando, ve que el brigadier la torre, su agéncito desplegado, de tal forma que de frente, es imposible atacarlo, pero enseguida consigue, la manera de plantearlo, por la pica de la mona, un saldeo, un tren citado, así los bravos que apuren, sorprenden al adversario, cumpliendo con la explotencia del gran genio americano, ¡Que viva la patria! ¡Que viva Agrofan! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Bienvenidos, presidentes! Tres, presidentes, 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 y el ejército realiza, responde de tal manera, La batalla se empareja, la zorra inclina de nuevo a su favor, la reciega lo ganando con sus dragones. La batalla se empareja, la zorra inclina de nuevo a su favor, la reciega lo ganando con sus dragones. La batalla se empareja, la zorra inclina de nuevo a su favor, la reciega lo ganando con sus dragones. Recife y lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera en el nombre de Bolívar. Leal es rodilla y entienda gritando, soy carabobo y te amo Venezuela. Bolido al padre Bolívar, padre eterno de la patria. Doscientos años se cumplen de aquella insignia de batalla. Ejércitos de libertades, patriotismo de puraña. Tu fuerza útil y intacta como el filo de tu espada. Y tu legado inmortal sobre los siglos cabalga. ¡Muchísimas gracias! El aplauso para nuestro presidente constitucional y nuestra música llanera. ¡Excelente! Luis Lozada, el cubirito. Ah, tremendo canto, qué hermosa la letra. Qué fuerza, ¿verdad? Y mientras el cubirito cantaba, veíamos esas imágenes maravillosas tomadas desde el dron. Toda la extensión impresionante de la siembra del maíz agroecológico en esta tierra. Más de 370 hectáreas y podemos llegar hasta 700 hectáreas en esta unidad productiva de Agrofam. Bueno, escuchábamos esa letra gloriosa del canto de la patria, del canto del llano venezolano. Un aplauso a Luis Lozada, el cubiro. ¡Canto del llano profundo! Bueno, estamos aquí en miércoles de economía. Miércoles productivo. No, precisamente porque en el trabajo con las manos, en el trabajo en la tierra, es que está el futuro de Venezuela y de la humanidad. Con métodos agroecológicos, con semillas que respete la identidad del proceso productivo, que respete el equilibrio ecológico y que promueva una agricultura, valga la expresión, agroecológica. La propia semilla de aquí. Yo quisiera que el general Balbuena, quien está al frente de esta unidad productiva, que lleva el nombre de nuestro gran cacique, cacique Yare, nos dé un resumen de todo el proceso productivo y además de las perspectivas, sobre todo, lo que estamos haciendo hoy, los logros y el futuro. El cierre de este ciclo lluvioso, el cierre de este año 2021 y la perspectiva 2022-2024. Por favor, general Balbuena. Ya ves, vive mi comandante jefe. La patria sigue. Agradecido con usted y con la patria por permitirme expresarle al pueblo lo que está haciendo acá la empresa productiva de la Fuerza Armada. En esta unidad de producción agropecuaria, Cacique Yare, tenemos 370 hectáreas. Vamos a llegar a este ciclo de invierno a 500 hectáreas. También tenemos acá 5 galpones de pollos avícolas y tenemos 50.000 pollos en proceso. Ese proceso termina en 42 días. Ya vamos a tener pollos para la Fuerza Armada y para el pueblo. Tenemos 9 casas de cultivo. Acá tenemos sembrado pimentón, tomate. También tenemos un proyecto porcino que se encuentra al final de acá de esta UPA. Tenemos ahorita 633 cerdos en proceso y, por supuesto, creciendo siempre, mi comandante jefe, creciendo. Agrofan es una empresa productiva que tiene 31 unidades de producción agropecuaria a nivel nacional. 210.000 hectáreas a nivel nacional, de las cuales estamos sembrando ahorita 2.830 hectáreas de maíz amarillo y blanco. También tenemos un proyecto bovino. Tenemos 4.500 bovinos a nivel nacional. También tenemos bufalino. Tenemos 500 bufalinos. Pero en ese proceso vamos a ir creciendo productivamente, constantemente, año a año, a mes a mes, para llegar a la producción completa de todo lo que es la empresa Agrofan. Yo la creé precisamente con el objetivo que tomaran los proyectos productivos en varios lugares del país y produjeran una revolución productiva en el campo, como parte de la revolución económica productiva. Y efectivamente debe pensarse en grande. Como les dije en el taller económico del lunes a los ministros de Economía, hay que pensar en grande para el cierre económico de este año. Venezuela, todo apunta a que vamos a retomar el camino del crecimiento económico. Y el año 2021, este año de Bicentenario de Carabobos, es el arranque de un nuevo ciclo, de una nueva era de crecimiento económico. La economía real de Venezuela es productiva y la economía real y productiva se debe imponer sobre las amenazas, los bloqueos, las sanciones. Debemos imponernos con producción. Debemos triunfar por el camino de la producción. Producir todo en Venezuela. Sustituir las importaciones. Y producir con calidad, como estamos produciendo, además con bastante calidad. Agrofan debe pensar en grande, pero debe pensar en grande en función de tres años vitales para consolidar este camino. 2022, 2023, 2024. Tres años que deben ser como una máquina que va consolidando la producción cada vez más hectáreas, lograr el círculo virtuoso de producir todas las semillas que necesitamos para sembrar todas las hectáreas que nos corresponden. Todas las semillas que necesitamos. Aquí, empezamos, yo recuerdo. Hace unos años, Castro Soteldo, teníamos una dependencia al 100% de las semillas importadas. Y las semillas importadas nos venían con... con aquello que ustedes saben, ¿no? Venía las semillas importadas, uno sabía si esas semillas venían... ¿Era ecológica, era natural o era... ¿Cómo que llamas tú? Virulía, pinchada, puyada. Si era una semilla, puyada. Ahora estamos produciendo las semillas. Y cada unidad productiva del país, todos, las unidades productivas. Desde las unidades productivas familiares, comunitarias, comunales, pequeñas, medianas, grandes, supergrandes. Todas las unidades productivas del país deben garantizar su semilla. Producirla en Venezuela. Romper el ciclo de dependencia de semillas en todo el rubro. En todo. Producir en Venezuela la semilla. garantizarla de manera soberana para nosotros darle sustento, sostenibilidad al proceso de expansión de la economía agrícola. De la economía productiva, de la economía que produce los alimentos. Toda la economía que produce los alimentos. Y estamos haciendo una gran y poderosa alianza con todos los productores y con todas las productoras del país. En función de eso, de garantizar el crecimiento económico. Garanticenme usted, General Balbuena Ferrer, que Agrofán se expande. Y los años 2022 al 2024, Agrofán es un motor gigante de producción en todas las unidades que se le han asignado para su crecimiento y desarrollo. Bueno, adelante compañero, adelante. Mañana es el Día Mundial de la Agricultura, ¿verdad? Día Mundial de la Agricultura, 9 de septiembre. Vamos a ver este video sobre el Día Mundial de la Agricultura. Adelante. Día Mundial de la Agricultura. Estamos viendo a los orígenes genéticos profundos de la capacidad productiva del ser humano. Ayudar, trabajar, contribuir, motivar, perseverar, hasta que logremos que todos los consejos comunales, que todos los comités de tierras urbanas, que todas las comunas, que todos los CLAC tengan su aspecto productivo. Y un aporte fundamental es el socialismo en lo territorial. El socialismo en lo comunal. Es una de las dimensiones fundamentales que va agregando la construcción de una nueva sociedad. Asumamos el concepto de CONUCO integral como el concepto venezolano. De conservación de la tierra, de cuidado y producción agrícola. Con la unión nacional, la unión de todos los motores económicos. Salirle al frente al bloqueo. Salirle al frente a la agresión económica del imperialismo norteamericano. Para ir progresivamente, de manera perseverante, con mucho trabajo, articulando la producción, expandiendo la producción, mejorando el país. Con el plan de la patria 2025, podemos hacer reverdecer este país. Reverdecer nuestro país es un empeño, es un objetivo, es una necesidad. Frente a los desafíos de la economía mundial, frente a los desafíos de la agricultura mundial, nosotros tenemos que garantizar depender de nuestros propios esfuerzos. No depender de nadie en el mundo, depender de los propios esfuerzos de los venezolanos y las venezolanas porque tenemos tierra, tenemos agua, tenemos hombres y mujeres para producir. Tenemos patria, pues. ¿Qué es la patria? El hombre, la mujer, la tierra. Estas cordilleras hermosas, estuve al llegar, Silvia me filmó un videíto porque quise mostrar esta belleza. ¿Lo tiene Silvia? Vamos a sacarlo por las redes sociales. Un video, pero hermoso, cuando íbamos llegando a este pequeño valle, ¿verdad? De la placera. De verdad que Venezuela es muy hermosa. Yo creo que es el país más hermoso sobre el planeta Tierra. Tierra, sin lugar a duda. Y hay que convertirlo del país más hermoso a la patria más hermosa. País, patria, amor. País, patria, amor. Amor por lo nuestro. Aquellos que desde laboratorios de guerra comunicacional y en las redes, permanentemente, invierten su tiempo en autodestruirse, en destruir a nuestra patria, en atacar a nuestra patria, en malhablar de Venezuela. Aquellos malos hijos de la patria que se van a malhablar, a atacar, a vituperiar a nuestra amada Venezuela desde el exterior. Es una minoría, 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 chiquitica, casi minúscula. Casi es un átomo. Pero verdaderamente da indignación cuando atacan a la tierra que los vio nacer, cuando malhablan y mal dicen a la Venezuela amada, a la Venezuela bendita, a la Venezuela de Dios. Una Venezuela hermosa. Desde Venezuela se ha levantado un proyecto alternativo al capitalismo depredador neoliberal. Y el imperialismo no ha cejado en 21 años su campaña para malponer a Venezuela, para malhablar de Venezuela. En estos días hablaba con un venezolano que vive en el exterior y que vino a Venezuela. Y está maravillado, dice que se regresa a Venezuela. Vive en los Estados Unidos. Me dijo, no, yo me regreso. El país está bello. Y además, siento, cuando llego a Venezuela, siento que me brota el sentimiento de amor, de cariño, de admiración. Y yo le decía, bueno, que Venezuela la construimos entre todos y entre todas. Para el bien común. Para la prosperancia. A Venezuela le va bien. Nos va bien a todos y a todas. Si a Venezuela le va mal, como empezó con las sanciones, el bloqueo y la persecución, le va mal al hombre de a pie, a la mujer de a pie, a la gente común, le va mal a todos, a la familia. Por eso mi empeño, mi obsesión de producir todo en Venezuela. De trabajar por nuestro país. Y sobre todo, cuando dedicamos estos miércoles productivos a la economía verde, a la economía real, a la economía productiva, es para que la economía real, Castro Soteldo, Gracie Barrios, ministra de Agricultura Urbana, la economía real se imponga sobre las sanciones, las necesidades, las penurias, el dolor que ha causado el bloqueo. Y sobre Venezuela, de satisfacción de necesidades, de felicidad económica y social, de crecimiento real, de riqueza producida, distribuida e invertida en la gente, en las mayorías, en los que trabajan, en los que aman. Esa es la Venezuela, que nosotros aspiramos. Y tenemos un instrumento, tenemos dos instrumentos, varios instrumentos. Para eso apostamos al diálogo. Miren, yo les voy a decir, para sentarnos en ese diálogo, nos tragamos varios sapos, con arena incluida, Castro Soteldo. Agarre un sapo, métaselo así, y varios sapos, y después le echa arena. Y no los tragamos. ¿Y ustedes saben por qué lo hice? ¿Y por qué lo hemos hecho? Por ustedes. Por las mayorías que tienen derecho a la vida, a la paz, al trabajo, a la prosperidad. Por los venezolanos, por los niños y las niñas. Por eso lo hacemos. Nos tragamos todos los sapos. Porque hay una gente que se la da de más revolucionaria y de izquierda que el Papa, que Lenin, que Marx, que se la da de más chavista que Chávez. Y entonces dice, Maduro, ¿por qué se sienta con Guaidó a hablar? ¿Sabes por qué me trago ese sapo? Porque estoy buscando la paz del país a través de la palabra, el único camino, no es a través de la violencia, a través de la palabra, del diálogo, de las poderosas verdades que ponemos sobre la mesa. Me lo he tragado. Y el imperialismo, yo veo, yo veo, observo, que ante los logros del diálogo en México y la firma de estos dos acuerdos, poderosos acuerdos, el lunes pasado, veo que ha habido una reacción. Lo veo en las redes sociales de la propia ultraderecha. Hay una reacción de un sector del guaidocismo que quiere reventar el diálogo. Hay una reacción desde Colombia a la oligarquía narcotraficante y de Iván Duque para reventar el diálogo. Y hay una reacción de sectores del poder de Estados Unidos para reventar el diálogo. No es la primera vez que lo han hecho. Le he dicho al doctor Jorge Rodríguez que transmita las alertas, las preocupaciones y en privado y en secreto, bueno, datos concretos de dónde vienen las amenazas porque Venezuela quiere diálogo, Venezuela quiere entendimiento, paz, recuperación, trabajo, prosperidad, felicidad, tranquilidad. Y yo le digo a los venezolanos y las venezolanas, así tengamos que tragarnos diez sapos más, el camino correcto es el camino del diálogo, del entendimiento, de la paz y del trabajo mancomunado. Pongamos las diferencias políticas a un lado, las diferencias ideológicas a un lado y pongámonos a trabajar la tierra para que Venezuela produzca todo lo que necesita para bien común, para bienestar nacional, para la satisfacción de las necesidades sociales. por eso es que mira, yo le hablo claro a la gente porque estamos convencidos que el camino de Venezuela tiene que ser el diálogo, el entendimiento, el respeto a la constitución, la concordia, la reconciliación nacional, la paz y el trabajo. ¿Para qué queremos paz? ¿Para qué queremos estabilidad? Para trabajar, para estudiar, para el vivir viviendo de los venezolanos y las venezolanas. Para eso queremos la paz, la tranquilidad, la estabilidad que vamos consolidando con mucho esfuerzo. Así que es muy importante que la economía real siga su curso de crecimiento, consolide su curso de crecimiento y se imponga la economía real productiva en la satisfacción de las necesidades y en vencer en términos concretos los efectos directos e indirectos del bloqueo. Bueno, quiero saludar a todos los presentes y me dan la oportunidad. Aquí a mi lado está el ministro de Agricultura, Productiva y Tierras, don Wilmar Tastro Soteldo, la ministra Greisis Barrio Prada, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Presente. También está la gobernadora encargada del Estado Aragua, compañera Daniela González. Mi saludo, Daniela. Se encuentra el alcalde del municipio Girardot del Estado Aragua, Rafael Morales, joven líder Rafael Morales. También está el comandante de la región estratégica integral de la zona central, mayor general Murga Batista. Murga Batista, mi saludo. Igual se encuentra el comandante de la zona de defensa integral del Estado Aragua, el general de división Betancur Gudiño, mi saludo. También he saludado al general Balbuena Ferrer, presidente de Agrofam, a la viceministra Tibisay, León, mi saludo, viceministra, al gerente general de Agropatria, a la gerente María Alejandra González, María Alejandra, a la gerente general de semillas híbridas, Margareth Gutiérrez. Margareth, explícame, ¿qué es una semilla híbrida? Tú eres gerente general de semillas híbridas. ¿Qué trabajo hacen ustedes? Fíjense, puras mujeres dirigiendo la patria. Margareth. Presidente, la semilla que producimos en Seiveca, que es la empresa de Agropatria que produce semilla nacional, puede ser variedad o puede ser híbrida. Una semilla híbrida es producto del cruzamiento de un macho con una hembra que al cruzarse expresan un mayor vigor. Eso quiere decir que el cultivo es más rendidor y por lo tanto puede ser suplir las necesidades del agricultor. La semilla híbrida y las variedades pueden ser nacionales y pueden ser importadas, pero la semilla híbrida que se produce en Venezuela es de excelente calidad, comparable con cualquier semilla que se produzca por cualquiera de las transnacionales y suple un sector de la población agrícola que exige mayores rendimientos para hacer sustentable su producción. Correcto, Margaret Gutiérrez, investigadora de línea y gerente general para que ustedes vean como la ciencia vinculada a la técnica y a la producción. También saludo a Samalia Carolina Suárez Gutiérrez, directora general del Instituto Nacional de Salud Integral, Animal Integral dice, Agrícola Integral perdón, el INSAI. Mi saludo. Bueno, y a todos los invitados, invitadas presentes, aunque no me lo pusieron aquí en el protocolo, los saludo. Y nos vamos directo desde esta tierra fértil de Aragua nos vamos al municipio Huaycaipuro, allá en el sector Pozo de Rosas, hermoso, lugar Pozo de Rosas de grandes recuerdos de lucha, parroquia San Pedro del Estado Miranda, allá está David Hernández, presidente del Instituto Nacional de Tierras, en la producción de hortalizas y flores en una agrofinca, concepto hermoso, agrofinca Salas, allá está con Luis Salas, productor agrícola, con Casandra Pulido, responsable del semillero, adelante. Muchas gracias, presidente, por el pase, nos encontramos del glorioso Estado Miranda, acompañado pues con el compañero Luis Salas, quien es el productor agrícola conjuntamente con 60 productores más en la agrofinca Salas. También nos acompaña la compañera Casandra Pulido, una joven de 28 años, quien es la responsable del semillero de plantulación, y nos acompaña Omar Ojeda, el director del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra en el Estado. Desde estas 23 hectáreas, 100% productivas, han cosechado al año 324 toneladas de hortalizas, pero también de flores y de flores que tipo cala, en este caso, han cosechado mensualmente 5.000 tallos. Desde estas tierras producen papa, cebollín, cilantro, tomate, ajo para coliflor, pimentón y cala. Compañero Luis Sala, productor de este espacio, que le cuente a usted y al pueblo venezolano cómo ha sido la experiencia productiva a lo largo de los años que, bueno, que vienen desarrollando. Adelante, compañero Luis. Buenas tardes, presidente. Aquí nos encontramos en Agrofinca Sala, productor de Agrofinca Sala que la llevamos a cabo mi hermano y mi persona. Ya comenzamos en el año 1999, presidente, con una hectárea y media de terreno heredada por mi familia y fuimos creciendo. Ya tenemos 23 hectáreas productivas, totalmente productivas. Tenemos semilla de papa que la comenzamos hace cuatro años con el convenio científico de CODESIC, semilla de pimentón, producimos también semilla de pimentón y ajo que estamos comenzando a producir semillas. cilantro, todas las hortalizas, presidente, las producimos aquí en Agrofinca Sala junto con 60 trabajadores que no son solamente trabajadores sino como familia. Todos somos un equipo completo dedicada a la producción de hortalizas y flores gracias al comandante Chávez que llegó el proyecto Rusia-Venezuela con el proyecto de las calas para importación. Bueno, presidente, aquí estamos dispuestos a trabajar y seguir trabajando por el país y es un municipio muy productivo, presidente, como es el municipio San Pedro, la parroquia San Pedro y la parroquia El Jarillo. Presidente, quería hacerle un llamado para ver si nos podían acomodar la vía hacia El Jarillo ya que somos una zona altamente productiva como la de San Pedro y El Jarillo producimos como 200 toneladas de hortalizas diarias y todas esas hortalizas salen a Caracas y al occidente del país y si nos estamos viendo afectados por las torrenzales lluvias que han ocurrido últimamente para la zona entonces estamos bastante afectados, estamos en riesgo como presidente Bueno, muchísimas gracias Luis, pero también tenemos una experiencia la experiencia de Casandra joven de 28 años quien es la responsable de dar vida porque es la responsable del semillero que sea ella pues la que le cuente a usted y al pueblo venezolano como ha sido su experiencia como responsable del semillero adelante Casandra Presidente yo soy la responsable del semillero tengo actualmente cuatro años acá en la finca este es una de mis pequeñas muestras como yo digo de mis bebés todos los días este yo llego las riego y este es una de las pequeñas cosas que las personas no ven pero son muy importantes bueno Casandra muchísimas gracias juventud y experiencia presidente y es por eso que usted por intermedio del instituto nacional de tierra va a otorgar en los próximos días el certificado de finca productiva a estas 23 hectáreas por eso es que nosotros seguimos acompañando lo que es el proceso productivo como un método el método científico que es la gran misión agro venezuela adelante presidente exactamente David este joven muchacho David Hernández un joven bien preparado presidente del instituto nacional de tierra la juventud gobernando de verdad verdadita pues la juventud profesional al frente de las instituciones fundamentales y en este caso una institución fundamental el instituto nacional de tierra para producir ahora Casandra tan bonito que habló Casandra vale Casandra ella cree y siente que son sus bebés y son tus bebés Casandra porque ese semillero bueno va a ir creciendo y mostrarlo así como lo mostramos aquí sirve de ejemplo para que se multipliquen las Casandras en el país que tengan que tengan su semillero los semilleros en todas las agrofincas en todos los conucos en todos los sembradíos tanto en el campo como los sembradíos periurbanos y urbanos verdaderamente Casandra así debe ser ahora Luis quiero que me des un poquito más de datos de la denuncia que has hecho dame más datos las lluvias han destruido que que ayuda necesitan ustedes dímelo en específico en concreto para poder ayudarte de una vez adelante Luis ha pasado que la vía desde los teques aljarillos tiene mucha falla de borde debido a las fuertes lluvias también el alfaltado tengo entendido que necesitamos una aprobación de 1500 toneladas de alfacto que con eso llegaríamos aljarillo y esa es una zona muy turística presidente y haría falta meterle el pecho son aproximadamente unos 30 30 fallas de borde que están en riesgo adelante presidente 30 fallas de borde yo cuando venía en la autopista arrancando por allá antes de llegar a tejerías creo que era dos fallas de borde grandes en la autopista producto de las lluvias torrenciales tremendas que han caído sobre todo del territorio nacional tremendo esa falla amenaza en la autopista que meterle la lupa y el ojo lo encarga usted ministro Marquez para que porque no vi no vi vi avisos en la vía pero no vi trabajadores en tiempo real ahí pasé como a las 4 de la tarde no había nadie trabajando la falla de borde en la autopista eran dos me preocupa pero entonces fíjate también te encargo a ti Marquez ministro de la presidencia general Jorge Marquez nombre de gran eficiencia y lo encargo para que bueno hoy vamos a llegar en la noche mañana temprano Luis 8 de la mañana te sirve el ministro Jorge Marquez con un equipo completo vaya a supervisar los 30 fallas de borde te adelanto el asfalto está aprobado y vayamos a una recuperación integral de todas las vías allá hacia el Jarillo aprobado Luis te parece la hora 8 de la mañana o es muy tempranito adelante Luis sedándole aquí estamos a la orden y bueno muchas gracias presidente verdad que todos los productores de la parroquia de San Pedro y la parroquia de Jarillo se van a saber muy agradecidos porque es muy importante la vía para los productores adelante presidente adelante presidente eso es dándole Luis y Casandra mañana entonces el equipo allá y en tiempo real me van informando vamos a meter las máquinas vamos a hacer los trabajos estructurales porque miren lo que están haciendo ellos un milagro produciendo 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 la Venezuela productiva ha despertado está reverdeciendo y es el gran anuncio la buena noticia la nueva buena que tiene hoy Venezuela ha resurgido una Venezuela profunda verde productiva y vamos a apoyarla con todo lo que esté a nuestro alcance y más allá Luis gracias David Casandra compañero hasta la victoria siempre sector Pozo de Rosas allá en el Jarillo ah que cosa tan maravillosa el sector Pozo de Rosas ah bueno fíjense ustedes nos vamos directo al Guarico el Guarico profundo si uno se mete por aquí y larga por aquí hacia el sur del estado Aragua por allí se encuentran las tierras maravillosas del estado Guarico por ahí mismo por ahí mismo se llega primero a San Juan de los Morros y después el Guarico profundo vámonos para el sombrero en el sector La Danta Fica Los Mangos para que ustedes vean cómo avanza el ciclo invierno en la siembra de cereales en el rubro maíz allá está Marcos Calles director del Ministerio de Agricultura de la Agricultura de la Ciudad de la Ciudad Junto con el propósito de la Ciudad Pecuario Antonio Rodríguez y la vocera del Poder Popular Apolonia Herrera ¿Estamos listos pues para Guarico? Vamos para Guarico pues adelante Guarico Un gran saludo presidente desde acá le enviamos un saludo fraterno revolucionario y productivo desde el corazón de Venezuela estado Guarico específicamente en el municipio Julián Mellado en este fondo productivo en esta unidad productiva fundo Los Mangos en el sector La Danta me encuentro aquí acompañado de la líder de comunidad la compañera Apolonia y por supuesto el compañero Antonio Rodríguez propietario de dicha unidad productiva que va a dar más adelante las experiencias es importante es importante destacar ciudadanos presidentes que hemos trabajado mancomunadamente una sola línea de gobierno con los lineamientos que usted acertadamente ha dado con el Ministerio de Agricultura y Tierra llevado por nuestro ministro Castro Sotaldi por supuesto en este estado productivo con nuestro gobernador José Vázquez que hemos afianzado en tres líneas de acción el apalancamiento de lo que es la siembra de cereales específicamente lo que es el tema de maíz hemos en primera instancia apalancado con lo que son los grandes productores y asociaciones con lo que son el plan comunal y por supuesto con nuestros campesinos amarrando así una sola línea productiva de nuestro sistema acá en el estado y quien más que nuestro productor Antonio Rodríguez que pueda dar las experiencias con el plan de siembra 2021 del ciclo invierno aquí estamos señor presidente gracias por el apoyo brindado de la siembra de maíz y al Ministerio por el apoyo de insumos y todo y estamos esperando para la cosecha es importante destacar ciudadano presidente que el poder popular también se ha sumado apostando a lo que es el sistema productivo apostando a lo que es toda la producción aquí en nuestro estado nuestra compañera Apolonia va a hablar más profundamente como esta cuestión del poder popular bueno aquí nos encontramos señor presidente dándole las gracias por el apoyo que nos ha prestado contundente con la siembra de nuestros propios alimentos le damos las gracias al señor presidente y al ministerio del poder popular para la agricultura y tierra que también ha sido el apoyo fraterno con nosotros para tener en nuestros patios estas cosechas gracias presidente bueno presidente sin duda alguna es una sola línea de gobierno es una sola acción para poder fortificar nuestro aparato productivo es importante destacar que en nuestros 15 municipios estamos produciendo cereales estamos produciendo maíz y que en esta más de 210 mil hectáreas podemos alcanzar más de 630 millones de kilogramos de maíz para lo que son los hilos y por supuesto apalancar tanto la arepa de los venezolanos y venezolanas la arepa de los huariqueños y huariqueñas y lo que es el producto de alimento concentrado en la industria para la producción de proteína animal porque en huarico sin duda alguna señor presidente decimos gracias por su apoyo decimos gracias por el apalancamiento productivo y el apoyo de nuestros productores y porque en huarico producir es vencer producir es vencer esa consigna nació en el huarico de la palabra de otro gran trabajador y productor el gobernador Rafael Vázquez José Vázquez José Vázquez también él tiene una frase buenísima que es al trabajo no le gana nadie es así al trabajo no le gana nadie por eso que a nosotros no nos gana nadie porque trabajamos todos los días a toda hora trabajamos con amor con empeño con disciplina con fe con fe con fe con fe en la patria con fe en Dios con fe en la protección de nuestro señor jesucristo que está con nosotros todos los días y siempre dándonos su protección por eso es que no pueden con nosotros estamos protegidos estamos benditos y bendecidos es así ríndanse ríndanse lo que tengan que rendirse ríndanse opositores extremistas ríndanse Venezuela pudo más que ustedes así le digo Venezuela pudo más que ustedes 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 con su guerra de redes sociales ustedes con su guerra sembrando odio fracasaron han sido derrotados por el amor creciente y productivo de una patria que quiere futuro y esa patria se llama Venezuela la república bolivariana de Venezuela patria grande y hermosa para todos y para todas así que extremistas de derecha fracasaron a buen entendedor mensaje directo vámonos directo directo para la parroquia Araure municipio Araure bello Araure Araure allá en portugués en el sector potrero de armo allá está la agropecuaria RR precisamente cerrando el ciclo productivo del arroz esa zona arrocera del país allá está el viceministro Casen Castillo con el gerente general de la empresa Jaime Reyes y el gerente de producción Elvis Padilla el arroz que se produce y se come en Venezuela ahí viene de la tierra portuguesa adelante portuguesa gracias presidente recibo un saludo combativo y revolucionario desde la portuguesa aguerrida en el sector potrero de armo en el municipio Araure nos encontramos en la agropecuaria RR haciendo seguimiento al desarrollo del ciclo invierno 2021 específicamente en el arroz nos encontramos en una superficie de más de 850 hectáreas y este lote de 90 que ya lleva aproximadamente 90 días vamos a compartir aquí un ratico un conocimiento con el ingeniero Elvis Padilla y el ingeniero Jaime Reyes el vigerente productivo de esta agropecuaria explícanos cuál ha sido el manejo y el desarrollo de este extraordinario cultivo aquí en esta agropecuaria adelante hermano saludos presidente como usted lo dijo viceministro nos encontramos en un lote de 90 hectáreas este lote fue sembrado a principios de mayo y para la actualidad tiene alrededor de 85 90 días es una variedad ACP 18FL este cultivo fue sembrado a una densidad de 140 kilos por hectárea es un cultivo que estimamos buena producción como lo mostró el viceministro la planta una planta bastante alta buena espiga y estimamos alrededor de obtener unos 6 mil más de 6 mil kilogramos por hectárea excelente Elvio extraordinario rápidamente Elvio lo conversamos antes de de caminar todo este lote y en norteverano cuando no hay lluvia Elvio que siembran cuál es el manejo que se le da a estos lotes bueno ya una vez terminada la cosecha el área de 860 hectáreas hacemos una rotación de cultivo acondicionamos el terreno y sembramos alrededor de 500 hectáreas de arroz y unas 300 hectáreas de frijol esto nos ha permitido acondicionar y mejorar mucho el terreno excelente Elvio extraordinario ahora Jaime gerente general de Agroimproa que hacemos después que cosechamos este extraordinario lote de arroz ¿hacia dónde vas? explícanos rápidamente Saludos presidente tal como lo comentaba el viceministro este arroz una vez que es cosechado es recibido en la planta de Improa Santoni perteneciente al mismo grupo la cual está ubicada en la misma zona así como esta unidad de producción nosotros nos encargamos de recibir y de procesar todos los arroces que nosotros financiamos en este momento se procesa en arroz blanco que a la final llega a toda la mesa de todos los venezolanos extraordinario Jaime presidente estas 850 hectáreas forman parte de más de 14 mil que hemos logrado venciendo contradicciones venciendo dificultades en el estado portuguesa y como usted no lo dice siempre camarada presidente producir es vencer con el diálogo y la producción seguiremos venciendo no tenga la menor duda de eso gracias presidente adelante excelente Kayser y saludo a Elvi por allá fíjense la consigna que lanzó con el diálogo y la producción seguiremos venciendo yo digo seguiremos avanzando porque nosotros somos los tercos del campo venezolano los tercos del campo venezolano los tercos del campo venezolano en portuguesa en huarico en miranda en apure en varina en cogede los tercos del campo venezolano somos ¿ah? ¿cómo le suena esa consigna? somos los tercos del campo venezolano que vamos a producir por encima de las diferencias políticas partidistas ideológicas son otra cosa el que quiera opinar de política bienvenido el 21 de noviembre tenemos elecciones yo llamo a todos los venezolanos a salir a votar para fortalecer la democracia para fortalecer la libertad en Venezuela para fortalecer el sistema electoral la asamblea nacional como ustedes saben se instaló el 5 de enero y luego de acuerdo a la constitución eligió un nuevo consejo nacional electoral el nuevo consejo nacional electoral ha convocado a megaelecciones para el domingo 21 de noviembre se inscribieron más de 70 mil candidatos y candidatas no guarapes 70 mil el que quiera opinar de política y hacer valer su opinión el 21 de noviembre vaya a votar vayan a votar todos y todas los invito a votar el 21 de noviembre ya habrá campaña electoral saldrán los candidatos las candidatas tengo que decirlo me alegra mucho que Ramos Alud Capriles Radofsky Manuel Rosales hayan decidido rectificar y hayan reconocido al consejo nacional electoral y hayan decidido participar en las elecciones del 21 de noviembre me alegra mucho y pido un aplauso para Ramos Alud Capriles Radofsky Manuel Rosales y la oposición extremista guaidocista que ha decidido ir a elecciones muy bien ahora a votar pues salir los candidatos las candidatas ya se inscribieron ahora salir con sus propuestas sus campañas y el 21 de noviembre domingo 21 de noviembre amaneciendo el pueblo de Venezuela a votar y mientras tanto mientras tanto antes durante y después del 21 de noviembre trabajo y más trabajo trabajo y más trabajo para tener patria verde patria agroecológica patria productiva como dijo aquí Kaiser Kaiser el gran Kaiser Kassen es la cosa yo creía que era el Kaiser Kassen de Palestina viceministro palestina del gobierno bolivariano como dijo Kassen con diálogo con diálogo y producción seguiremos venciendo así es de verdad miren esta es la Venezuela verde la Venezuela de verdad la Venezuela que se está levantando en silencio esta es la Venezuela que no aparece en el New York Times en Miami Herald esta es la Venezuela que no aparece en las redes sociales dominantes esta es la Venezuela invisible poderosa Venezuela invisible de producción y que yo los miércoles de economía miércoles productivo he asumido la responsabilidad de hacer visible la Venezuela verdadera la Venezuela verde la Venezuela que trabaja la tierra la Venezuela de la Pachamama hacerla visible pero tenemos que hacerla todos los días Castro Sotelo tiene un programa de televisión bien bueno no sé qué día están pasando qué horario se llama Cultivando Patrio yo lo veo en la madrugada domingo a las 9 de la mañana lo ven las personas que los domingos se levantan temprano que es casi nadie póngalo en un horario estelar déjenlo el domingo a las 9 pero póngalo en un horario estelar porque el programa Cultivando Patria durante una hora muestra a esa Venezuela cómo es que hace chico para sobreponerse las dificultades para producir las semillas y van desde la preparación de la tierra hasta la cachapa que se comen Cultivando Patria y además muestran los animalitos cómo crían los animalitos cómo la gente Castro Soteldo ha parido para producir el alimento para los animales para criar los pollos para criar las gallinas para criar los caprinos los ovinos las vacas los toros ¿ah? ¿qué más? los conejos la gente ha parido chico cultivando patria tenemos que hacer un esfuerzo comunicacional atención ministro de comunicación Alfred Nazaret Ñañez Alfred Nazaret Ñañez acaba de salir del COVID le dio la cepa delta Alfred Nazaret fuerte ese muchacho salió ya está reincorporado a su trabajo Alfred Nazaret pendiente vamos a mostrar la Venezuela verde aún más vamos a ganar la batalla comunicacional entre la Venezuela profunda la Venezuela invisible la Venezuela de verdad y las campañas sucias que se hacen desde Miami Colombia Madrid en las redes sociales en los medios contra nuestro país ¿no les parece que es bonito que la gente se estimule que todo el mundo se ponga a producir? bueno vámonos directo otra vez al Guarico allá en Calabozo tierra hermosa heroica tierra histórica tierra de leyendas Calabozo allá en el sistema de riego del río Guarico en la parcela 199 para que ustedes vean el fruto del trabajo allá está un incansable un invencible el gobernador José Manuel Vázquez adelante José Vázquez saludos presidente estamos desde el municipio Francisco de Miranda acá en nuestro estado bolivariano de Guarico hoy en esta jornada productiva como usted lo ha expresado en la inspección del plan de siembra de arroz ciclo invierno 2021 estamos en una unidad de producción parcela número 199 del sistema de riego río Guarico aquí presidente se están sembrando 560 hectáreas de arroz aquí está Richard Meléndez también está la señora productora mujer productora Dori Sedeño que hoy vamos a entregarle título de tierra para seguir sembrando arroz de tal manera presidente quería yo explicarle lo siguiente fíjense usted lo viene diciendo como nosotros hemos venido sembrando en este ciclo la cantidad de 21.170 hectáreas de arroz pero también la cantidad de 210.720 hectáreas de maíz que bueno suman un total más de 232.540 hectáreas en este ciclo de invierno que además permite entonces la unión de todas las fuerzas productivas aquí tenemos nosotros cómo está distribuida esta producción miren los campesinos 36.771 hectáreas de cereales las alianzas que tenemos con agrosur el ministerio agradeciéndole a nuestro ministro Castro Sotelo miren la cantidad de 16.975 hectáreas las asociaciones productivas las fuerzas productivas de nuestro estado guarico 174.684 hectáreas y el plan comunal consejos comunales comunas 4.110 hectáreas todo esto presidente 232.000 hectáreas aquí lo podemos ver y vamos a tener una producción de más de 687 millones de kilos en cereales sembrando arroz constante ¿qué nos dice Richard Meléndez? Gobernador este gracias al presidente de la república Nicolás Maduro yo ahorita tengo sembrado 150 hectáreas este vamos bien hemos ido creciendo hemos ido adquiriendo más unidades de producción para seguir produciendo hemos tenido el apoyo tanto del gobierno nacional como del gobierno regional nos han apoyado hemos salido para adelante hemos echado lo de pichón presidente gracias Richard bueno presidente son impresiones de las fuerzas productivas y también presidente queremos aprovechar la oportunidad hoy en nombre de su gobierno el gobierno revolucionario en la unidad con el instituto nacional de tierra vamos a entregar varios títulos aquí tenemos nosotros a las mujeres productivas que siembran arroz específicamente 250 mujeres con más de 13.971 hectáreas en ese marco para garantizar el derecho a la tierra aquí está Dori Sedeño que le vamos a entregar el título de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y de todo el gobierno revolucionario que nos dice Dori yo soy Dori Sedeño productora luchadora con muchos años bueno y recibir hoy el título de hermano del señor gobernador para mí y mi familia es una inmensa satisfacción gracias señor presidente gracias señor gobernador mujeres vean es una realidad sigamos luchando sigamos echando pichón y sigamos trabajando por nuestra tierra gracias Dori bueno gracias Dori Sedeño productora presidente finalmente quiero expresarle lo siguiente fíjense fíjense cómo hemos venido nosotros creciendo presidente desde el 2017 con la siembra de cereales 108 mil hectáreas 2017 2018 130 mil hectáreas 2019 151 mil hectáreas 2020 237 mil hectáreas y este año 2021 ciclo norte verano y el ciclo de invierno presidente 279 mil 260 hectáreas un más de un 158 por ciento con respecto bueno a el inicio del 2017 de tal manera que eso nos permite a nosotros llevar un seguimiento y una evaluación vamos a seguir produciendo por nuestro estado y por nuestro país presidente al trabajo nada ni nadie le gana producir es vencer y estamos venciendo gracias por su apoyo gracias a todos la fuerza productiva en unidad vamos nosotros siempre en victoria adelante presidente al trabajo no le gana nadie y a los mosquitos tampoco nos llegaron los mosquitos los jejenes las maripositas aquí porque nos llegó la noche que tierra tan hermosa ahí en Guarico somos los tercos del campo venezolano me sumo al movimiento de tercos del campo venezolano y pido que nos unamos todos como un movimiento de tercos del campo venezolano tercos para vencer las sanciones tercos para vencer el bloqueo tercos para vencer la guerra económica y producir 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 trabajar la guerra estaba viendo esta mazorra que mira esto es maíz venezolano sembrado en la tierra venezolana antes todo esto venía del exterior y todavía hay quienes quieren seguir manteniendo la dependencia y la economía de puertos todavía hay por ahí algún pelucón que solamente piensa en traer del exterior para su negocio de dólares y robar al país por ahí hay un pelucón robando al país en esa dirección la gente sabe quién es robando a venezuela como la robó cuando existía cadivi pero nosotros somos los tercos del campo venezolano y estamos produciendo el maíz aquí aquí está el maíz producido en venezuela con mucho esfuerzo con mucho trabajo con mucho tesón yo veo este maíz producido aquí con semilla nacional en nuestra tierra y digo milagro de dios gracias dios mío gracias dios santo de belleza pues al trabajo no le gana nadie bueno ayer hubo unas fuertes muy fuertes lluvias en la costa de carabobo en morón estaba yo reunido había salido de la jornada de la misión sucre y fui informado por el gobernador rafael lacaba del desbordamiento de los ríos que llegan hasta morón nos activamos de manera inmediata protección civil la fuerza armada nacional bolivariana y la gobernación del estado carabobo creo que tenemos en contacto al gobernador rafael lacaba lacaba estoy aquí en aragua cerca de la tierra carabobeña dime cómo marcha la situación de las inundaciones cómo fue el tema de la lluvia de ayer cuéntamelo todo adelante rafael lacaba si presidente bueno buena buena noche en efecto como usted decía el día de ayer y de una manera muy tensa e inédita presidente hubo una descarga pluviométrica que alcanzó por decir de los 65.2 litros por metro cuadrado en 59 minutos presidente para que usted tenga una idea de lo que significa eso ese es el monto de la lluvia que en un periodo de lluvia cae en 15 días cayó en casi una hora en lo que en lo que es la cordillera digamos que asoma hacia la costa carabobeña y en el caso lamentable entramos muchos de Morón bueno el río Morón recibiendo esa cantidad de agua que no se recordaba hace 20 años presidente bueno hubo las migraciones en 21 sectores gracias a Dios presidente que nosotros tenemos desde marzo haciendo trabajos de digamos de limpieza de ríos caños de todos los afluyentes que tienen esos ríos de todas las derivaciones que tienen esos ríos hace en la vaguada para que usted tenga una idea que cayó menos agua que ayer presidente hubo cuatro muertos y muchos heridos en hace repito hace más de 17 años cuando eso sucedió sin embargo no tenemos víctimas que lamentar no tenemos desaparecidos gracias a Dios no tenemos heridos simplemente bueno hubo pérdidas materiales en las viviendas de las personas en el caso de Morón y en otras 21 comunidades usted presidente como ayer lo informó y me lo indicó bueno se hizo desplegar un operativo muy muy intenso presidente casi 700 personas en perfecto un chico militar y policial con la gente de protección sin y con todos los equipos tanto del gobierno nacional como regional estamos atendiendo bueno a todo el mundo presidente a todos los que necesiten los enseres que se perdieron colchoneta nevera cocina la vicepresidenta de la república también ha estado muy pendiente al igual que el ministro de interior y justicia el almirante ministro remino no se vaya de verdad que en materia de salud presidente se comenzaron las jornadas de vacunación es un tema muy importante presidente que lo que verifique yo estuve estando en el sitio de los acontecimientos todo lo que ha sido el día de hoy hay mucha gente presidente que perdió no solamente sus enseres sino por ejemplo gente que tiene sus medicinas porque tienen alguna patología de base y bueno estaron sin medicina entonces nosotros a través del ministerio de salud y en salud la secretaría de salud de la acción estamos procediendo también a todos los hipertensos a los enfermos de diabetes a las personas que están consumiendo algún tipo de antibiótico procedimos a colocar un hospital de campaña para poder atender a los niños y para poder atender a todos quienes necesiten de la atención médica de salud en el sitio en las zonas donde se afectaron o donde son afectadas estas viviendas presidente yo le digo que le agradezco porque fueron más de 2.300 personas de 2.300 familias que se afectaron de este lamentable suceso de lluvia sin embargo todo el mundo sabe que aquí estamos al frente y estamos al lado de nuestra gente presidente porque siempre hemos robado la cara y siempre hemos estado con todo nuestro pueblo cada vez que lo hemos estado y cada vez que lo necesitamos por eso es que usted decía al trabajo no le gana a nadie presidente con sinceridad y con transparencia y yo ya llevando su mensaje presidente la gente estaba contenta satisfecha a pesar de lo que haya pasado de tener repito a su gobernador a la alcaldesa y a los representantes de nuestro gobierno a nuestra fuerza de nuestra ciudad a esta tarea de digamos de limpieza y yo le puedo garantizar que ya para mañana eso va a tener un nuevo rostro y toda la gente va a estar atendida con todas las necesidades que se requieran inclusive se están entregando más de 11.000 pues unos alimentos para poder digamos compensar la pérdida de los alimentos que se haya podido sufrir en cada una de las familias en fin estamos desplegados por todo el municipio de Morón presidente y de aquí no nos vamos a ir hasta que todo esté resuelto adelante presidente así es así es nuestra gente nuestros líderes nuestros gobernadores protectores están con la gente siempre y la gente siempre sabe que cuando tenga un problema ahí vamos a llegar ahí vamos a estar siempre no es como el caso del gobernador de esa oposición caprilista y ramosalucista barretocina se llama en Anzuate ustedes supieron se fue a Miami y desde ya emitió un decreto falso diciendo que estaba en Barcelona y no estaba en Miami después llegó ahí están las imágenes llegó creo que fue el domingo o el lunes llegó escondido tapándose por el aeropuerto de Maiketía pero las cámaras del aeropuerto lo tomaron ahí están los gobernadores de la oposición que el pueblo saque sus propias conclusiones me dijeron hoy que también otro alcalde el alcalde de Chacao opositor Gustavo Duque ¿para dónde se fue papá? 10 días de vacaciones para Europa que chévere inscribió su candidatura a la reelección y se fue quién sabe cuántos días un mes para Europa qué chévere pues aplauso para usted señor alcalde de Chacao es lo que me han informado pero la gente nuestra siempre está con el pueblo nunca abandona al pueblo te felicito la Cava sigan así en batalla querido compañero cuenta con todo el apoyo para la reparación de las viviendas mantengan ustedes como lo han hecho el dragado del río ese fue el problema que hubo Murga en Anzuate con el río Neverí que el dragado final del río la salida del río necesita mantenimiento y tiene tres años por la desidia y la indolencia del gobernador opositor del gobernador de Capriles Radonqui el gobernador responde al mando de Capriles al mando de Ramosalud ya ustedes sabrán ¿verdad? ese gobernador opositor abandonó no le hizo dragado más nunca la salida del río y ahí se represó el río bueno y eso contribuyó tremendamente con las inundaciones de nuestro amado pueblo de Barcelona bueno ¿qué más me tienes que pedir la Cava? aprovecha el momento pues pide ahora o calla para siempre adelante ¿te la Cava? cliente simplemente para darle un dato mire el Morón tiene dos grandes ríos que son el río Morón que fue el que se devuelve y el río Alpargatón que influye sobre la parroquia de Europa históricamente presidente ese río Alpargatón es el que siempre creaba daño en la parroquia de Europa porque bueno porque no se le hacía mantenimiento porque era el de más fácil salida fíjese que llovió mucho también en la zona del occidente del estado que es la que alimentaría a ese río y sin embargo el río no le pasó nada o por lo menos no generó la 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 digamos las consecuencias del pasado porque bueno nosotros tenemos cinco o seis meses limpiando todos nuestros ríos sin embargo en el caso del río Morón presidente el problema fue en la cordillera en la cabecera de los ríos donde se generó ese esta descarga pluriumétrica que no se recordaba de hace 20 años esa fue la razón por la cual el río no aguantó la cantidad de agua que traía y fíjese que en menos de cinco menos de cuatro cinco horas a pesar de la lluvia y ya el río el propio río Morón había había ya desaguado y había bajado el nivel porque estaba limpio porque no tenía tapones embargo repito la cantidad de agua fue imposible de controlar por bueno por toda esta condición climatológica que estamos enfrentando ahora presidente mire yo como te dije yo llevando su mensaje y la responsabilidad que tenemos con este pueblo hay algunas cosas que yo le voy a solicitar sobre todo en materia de vivienda presidente y en algunas algunos drenajes que necesitamos reparar y aparte los enseres los enseres que se le están pidiendo para reponértelo a nuestro pueblo que ya ya la lista se la vamos a pasar al almirante que ese reminio se vaya el plazo y a la vicepresidenta de la república para que a la brevedad posible nuestro pueblo pueda tener repito su nevera su cocina a los colchones sobre todo presidente y en lo que se pueda apoyar a toda nuestra gente pero repito aquí estamos al pie del cañón no nos vamos a ir de aquí presidente y bueno y cuente usted que aquí tiene su equipo de trabajo al pie del cañón día y noche para atender a nuestra gente presidente como siempre usted no lo ha perdido adelante presidente un equipo ganador un aplauso al gobernador Rafael Lacaba adelante Lacaba cuenta con todo el apoyo para reponer todos los enseres que se perdieron todo pueblo de Morón para reparar con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor todo lo que haya que reponer reparar de vivienda estable fuerte y para sustituir viviendas por viviendas nuevas a todo el que lo necesite cuenta con eso en comunicación con el ministro del interior Remigio Ceballos para aprobarle a los recursos de inmediato cuenten ustedes con esos recursos y vamos a garantizar que se actúe en tiempo real rápidamente en apoyo a nuestro pueblo preparándonos fíjate es lo que decía Lacaba la semana pasada estamos haciendo ahora la cartografía social que están haciendo los consejos comunales las UVC los CLAP los jefes y jefas de calle comunidad las comunas precisando en la cartografía los riesgos del cambio climático para tomar decisiones aún más de las que hemos tomado decisiones preventivas frente al cambio climático porque el cambio climático llegó se aceleró los científicos expertos de Naciones Unidas han sacado un informe pavoroso dicen que las proyecciones que se estaban estimando hace 10, 15 años de calentamiento global de intensificación de las lluvias de los incendios de los efectos nocivos del cambio climático se han acelerado y ya llegaron así que estamos obligados a actuar a nivel de Venezuela preventivamente para proteger a nuestro pueblo de estos efectos nocivos del cambio climático y estamos obligados a actuar a nivel global en el planeta en todos los foros del cambio climático para que se tomen medidas urgentes y verdaderas por parte de las grandes potencias capitalistas que han destruido el planeta esa es la verdad la cava la total y absoluta verdad todo mi apoyo y toda la fuerza armada nacional bolivariana todo el ejército de protección civil bomberos bomberas policía nacional bolivariana policía todos los gobernadores gobernadoras protectores y líderes todo el tiempo pendiente ya el ciclo de lluvia más fuerte pudiera ir pasando nos dice el INAMEP bueno pero hay que estar pendiente pendiente quise mostrar esto porque estaba pendiente nosotros hoy ha sido un miércoles brillante también fíjense estaba viendo esta mazorca blanca que no la había visto una mazorca de plata como la bala de plata de llanero solitario mazorca de plata mazorca de oro plata y oro semilla venezolana venezuela miren si se puede vamos a imponernos con la producción de la economía real a tanta amenaza tanto daño de las sanciones porque la venezuela que ama es mayoría porque la venezuela que trabaja es mayoría porque la venezuela que defiende este país es mayoría somos mayoría somos alogría somos los hijos de hugo chávez fría produciendo por la patria que viva venezuela que viva la patria verde hasta la victoria siempre venezuela música presidente para todos los tercos y cercas que creen en venezuela ir para el complejo y para el cuernero quiero avanzar el paisaje con mi rezo madrimero en mi mientras voz y melodía y ven odiarse a las dos copas y el reco para ordenar y al cantar la postrela del sueño ya que quiero alimentar esta inspiración que te he hecho oigan señores Dios saque la misma casa la misma casa saca del turu y al tabanero porque será que canta en la mañanita la mañanita para alegrarse el cuarguero por eso los otros pájaros le piden hasta el plubero cuba y pidiendo su canto siendo el mejor del sendero ¡Venezuela! ¡Arriba, Venezuela! ¡Suscríbete! 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 En la sonda del cuardero Porque en el verso Vaquia, no vaquia, no me considero Pero si un día me dijo El arma viajera Y la abandona también Jesús funciona primero Que me dirían Que salieran de su agonía De su agonía Subieran cantores buenos Que dibujen la llanura Con el pincel del recuerdo Como el cubrio Les quita el corazón De su pueblo ¡Dávila! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba, agrofán! ¡A ver, no ha sido en el llano Para mí a su gran consuelo Cada día me alegro más de nada Porque soy llané Bien, así culmina esta actividad presidencial Al ritmo de nuestra música En el marco del miércoles De Economía Productiva Con el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moroso